¡Hola! Estoy esperando a Grower para contarle algo muy entretenido que me pasó ayer. ¿Estáis bien? ¡Estupendo! Es que ayer estaba en la calle y... ¿Qué te pasa, Grower? ¿Por qué tienes esa carita? Nada. ¿Cómo que nada, amigo? ¿Ha pasado algo en el cole? A mí no. Pero estaba con mis amigos a la salida del cole y... ¿Qué hace Alberto? No lo sé, pero todo el mundo se está riendo y haciendo fotos y vídeos con el móvil. Y luego empezaron a llegar un montón de fotos y vídeos de Alberto al móvil. Y le decían, rarito y friki. Grower, eso que me estás contando se llama ciberbullying o ciberacoso. ¿Vosotros sabéis lo que es el ciberbullying? El ciberbullying se produce cuando alguien te molesta o te hace sentir mal a través de mensajes, fotos o vídeos que pueden llegar, por ejemplo, a un teléfono móvil. Como las fotos y vídeos que enviaron de Alberto. Sí. Algunas veces los niños y niñas pueden hacer daño a los demás, de forma intencionada o no. Y además, ahora que estamos conectados todo el tiempo, somos más vulnerables. ¿Vulner qué? ¿Vulnerable? ¿Desprotegido? Como si estuvieras solo en el parque de noche. ¿Qué os parece? Si vamos a ver una mi consejo para que lo entiendas mejor. La tecnología ha traído grandes cambios y oportunidades, entre los que destacan, la forma en que nos relacionamos, haciendo que interactuemos con mayor frecuencia en el ciberespacio. Esto tiene muchas ventajas, como poder conectarnos con familiares que estén lejos o ver un vídeo que nos guste en Internet. Pero lamentablemente, también conlleva riesgos como el ciberbullying o ciberacoso. El ciberbullying es una forma de acoso que utiliza la tecnología para humillar, enfadar o reírse de otras personas. Por lo general, se hace a través de los teléfonos móviles o cualquier dispositivo que nos permita conectarnos y enviar mensajes, vídeos o fotografías como el ordenador o la tablet. Además, la gente que lo practica a menudo puede permanecer en el anonimato. Es decir, ocultar su identidad para no ser descubierta. Es muy importante saber que el ciberbullying puede comenzar en Internet, pero a veces puede pasar a la vida real, como el colegio o cualquier entorno donde nos relacionemos, haciendo que la persona que lo sufre se sienta muy triste y asustada. Por eso, siempre debemos ser amables en línea, estar alerta y tomar medidas para protegernos y proteger a los demás en el mundo virtual y en tu entorno diario. Recuerda, si ves algo que no está bien, es esencial contárselo a un adulto de confianza, como tus padres o profesores. ¿Ves, Grower? Es súper importante recordar que siempre es bueno ser respetuosos y cuidarnos unos a otros, tanto en la escuela como en Internet. Por eso, ante cualquier sospecha de ciberbullying, habla con un adulto cercano. Tienes razón, amiga. Voy a hablar con la maestra y con Alberto de lo que hemos aprendido. Tienes razón, amiga.